Bueno gente y ahora tocan las predicciones para el UFC 303 y me gustaría estar hablando Directamente en este video de la pelea estelar, la pelea más importante que tiene este evento Porque evidentemente tiene también algo extra, un peso extra y es que es la pelea de reemplazo Para la pelea de Conor contra Michael Chandler, como todos ustedes saben Conor contra Chandler fue cancelado Conor tiene una pequeña lesión en el pie, el dedo meñique, bueno una cosa que no quiero hablar dentro de este video Porque realmente sería un bochorno hablar sobre esto cuando un tipo como por ejemplo Alex Pereira Entró al octágono a defender su cinturón de las 205 libras por primera ocasión con un tipo tan peligroso como lo es Yamaha Hill con exactamente esta misma lesión y terminó como terminó, defendiendo el número de su cinturón Y defendiéndolo de manera significativa con una finalización espectacular Ahora bien, como ya les digo eso es tema para otro video y es un tema que realmente no quiero tocar No quiero hablar de ello Entonces como ya les digo tiene ese peso extra porque representa el reemplazo para el regreso de la estrella más mediática que ha tenido la UFC Que es Conor McGregor También hay que tomar en consideración que esta cartelera prácticamente se estaba desmoronando Yamaha Hill también se le canceló su pelea Por otro lado Anthony Smith también se le canceló su pelea Entonces son varios nombres que realmente son nombres grandes dentro de la compañía Son nombres que tienen peso dentro de sus respectivas divisiones evidentemente Y que al mismo tiempo la UFC necesitaba sí o sí buscar reemplazos de una forma u otra que cubrieran todos estos huecos Por ahí tenemos a Ian Garry contra Michael Meron-Page Pero eso es una pelea que ya venía con una preparación Y es una pelea que tiene un campamento de pelea para ambos peleadores Pero por otro lado entró esa pelea como ya les digo de Alex Pereira contra Giri Prochaska a modo de revancha Y por otro lado también entró esa pelea de Diego López con Brian Ortega Que es algo que yo quiero ver sí o sí Quiero ver qué ocurre dentro de esa pelea Estoy loco por ver esa pelea Es una pelea que muy probablemente Max esté dando sus predicciones Pero yo como ya les digo me gustaría estar hablando de la pelea estelar Ya esto fue algo que vimos Ya vimos una primera parte de este encuentro Me refiero a Alex Pereira contra Giri Prochaska Una primera parte que ya se llevó Alex Pereira en esa primera instancia Cosa que le valió para convertirse en un campeón indiscutido de las 205 libras Y también al mismo tiempo convertirse en un doble campeón dentro de la compañía Vuelvo a repetirlo No simultáneo, siempre lo digo No doble campeón simultáneo Pero sí doble campeón a fin de cuentas Porque fue un campeón en 185 Cuando le gana Israel Adesanya en esa primera instancia dentro de la UFC Y pues se vuelve doble campeón al conseguir ese otro cinturón frente al mismísimo Giri Prochaska Ahora bien, fue una pelea con bastante tiempo de anticipación Fue una pelea con una preparación en condiciones Evidentemente cosa que no vamos a tener para esta pelea Por un lado pues Alex Pereira no se está preparando de la mejor manera O no se estaba preparando de la mejor manera Porque estaba en viajes, estaba haciendo conferencias Estaba haciendo pues promociones, etc Y evidentemente no estaba con el rigor que tiene que tener un peleador dentro de un campamento de pelea No estaba con ese rigor deportivo Entonces por lo tanto pues la forma física quizás no sea la mejor Sin embargo, y esto es algo que hay que recalcar Max lo estuvo diciendo en un video Y yo concuerdo con él Que pues Alex Pereira tiene una genética realmente bendecida Tiene una genética genial para lo que es la pelea Un tipo que logra hacer cortes de pesos espectaculares Un tipo que se mantiene a pesar de no estar con el rigor de gimnasio Se mantiene todo el tiempo en una excelente forma física O por lo menos es lo que muestra Evidentemente lo que vemos mediante las cámaras Mediante las redes sociales Y esto es algo que llama poderosamente la atención Y por otro lado pues Giri Prochaska es muy hermético En lo que son sus preparaciones En lo que son sus campamentos de pelea Es un tipo sumamente hermético Que nos muestra bastantes pocas cosas Es un tipo que no le gusta enseñar lo que él hace No le gusta estar mostrando Que preparación tiene En que se está digamos enfocando Para una pelea X o Y No es el tipo que te muestre cual plan de juego Muy probablemente va a estar haciendo nada de esto Giri Prochaska no es este tipo de persona No es este tipo de peleador Que promocionan sus peleas Basándose también en todos sus campamentos de pelea Y esto es genial Evidentemente trae contenido a lo que es el público Trae contenido a lo que es el aficionado En general digamos el aficionado seguidor Fiel de la UFC o fiel seguidor de las MMA Así como también el aficionado casual Que también quiere ver ciertos nombres pelear Porque ya conocen ciertos nombres Pudiéramos decir Ahora bien Lo que yo quiero llegar con todo esto Es que ninguno de los dos peleadores O por lo menos Lo que han mostrado mediante las redes sociales Mediante las cámaras Es que ambos No estaban en un campamento de pelea Esto es algo obvio Esto es algo evidente Pero que ambos Respectivamente Vienen de una victoria en su palmarés Uno evidentemente Con una cosa tan espectacular Como es el cinturón O como es defender Por primera ocasión tu cinturón De manera espectacular Con una finalización Propia de lo que es El nombre de Alex Pereira Y el otro también Con una finalización Y me refiero a Yuri Prochaska Pero en este caso Contra Rakic Una pelea que iba perdiendo Una pelea que se le puso cuesta arriba Pero que a fin de cuentas Supo remontar Supo reponerse Y termina llevándose una pelea Por una finalización Ambos vienen de peleas espectaculares Esto es real Pero Que pasa con todo esto Y es que tenemos ya Ciertos expedientes De peleas Entre ellos Y me refiero evidentemente A la pelea que ellos dos tuvieron Ya hay una historia Ya hay un expediente De lo que ocurrió Evidentemente Yuri Prochaska No pudo contra Alex Pereira A pesar De que yo considero Que en esa pelea Yuri Prochaska Estaba llevando a la delantera Estaba golpeando mejor Estaba haciendo Pues digamos Un mayor volumen de golpeo Conectando significativamente Más que Alex Pereira Pero Alex Pereira No se quedaba atrás Golpeaba Cada vez que lo tenía que hacer Conectaba de manera también Eficaz Contragolpeaba A fin de cuentas Cuando la pelea Llegó hasta el punto Donde pues Yuri Prochaska Se quedó muy corto Se quedó muy A la corta distancia Contra Pereira Pereira simplemente Lo golpeó Con esos dos canchos Que tiene él Que son realmente Bombas atómicas Que son armas de destrucción Masiva Lo que tiene Alex Pereira Entre sus manos Y evidentemente Pues Yuri Prochaska Cayó Terminó siendo Pues finalizado Con esos codos también Hasta que el árbitro Decide parar la pelea Que pasa aquí Y cuáles son las predicciones Que me gustaría dar Para esta pelea Son las siguientes Directamente Para mí El favorito Para llevarse esta contienda Y volver a defender Su cinturón De las 205 libras En una ocasión Más consecutiva Pues es Alex Pereira Y yo le doy Un 60% De probabilidades Un 60% Para Alex Pereira Un 40% Para Yuri Prochaska ¿Y por qué le doy un 40%? Pues evidentemente Yuri Prochaska Es un tipo habilidoso Es un tipo que también Tiene fuerza de pegada Es un tipo que tiene Muy buen striking Poco ortodoxo Sí, pero al mismo tiempo Pues es efectivo En ciertas ocasiones Hay algo que a mí me llama Poderosamente la atención Lo vimos con Rakic Lo vimos contra el mismísimo Alex Pereira Cuando se enfrentó Yuri Prochaska Y lo hemos visto En múltiples ocasiones Con diferentes peleadores Yuri Prochaska Se confía demasiado En su esquiva Y lo digo una y otra vez Lo he dicho en múltiples videos Yuri Prochaska Confía demasiado en su esquiva Y esto no lo puedes hacer Contra un tipo como lo es Alex Pereira Que representa un peligro real Un peligro latente Un tipo que te puede golpear Y te puede tumbar Un tipo que tiene golpes De uno solo Y te llevan a la lona O sea, no es el tipo Que necesita un alto volumen De golpeo Para hacerte daño En toda la pelea Y de esta forma Cuando ya estés Bastante dañado Bastante maguiado Termina por finalizarte Alex Pereira No es este tipo De peleador Alex Pereira Es un tipo que Si te puede hacer Un alto volumen de golpeo Esto es real Si te puede golpear Con ese 1-2 Que él tiene Ese jab Que él tiene Sumamente largo Sumamente incómodo Esas patadas Que tiene él También evidentemente Son patadas Número 1 fuertes Y número 2 Que te hacen muchísimo daño Y te marcan Todo el tiempo Los jueces Ven este tipo de cosas Esas patadas frontales Esas lowkey También Esas patadas Incluso a la cabeza Que hace Alex Pereira Que todo el tiempo Hace Alex Pereira Son cosas que te van puntuando Evidentemente Pues Giri Prochaska No es el tipo Más desenvuelto En lo que es Su defensa En lo que es Cerrarse completamente Cerrarse herméticamente Y evitar Todos estos tipos de golpes Y Alex Pereira Es un tipo Que te puede puntuar Pero Aparte de todo esto Como ya les digo Es una cosa evidente Alex Pereira Puede fácilmente Ganarte una pelea A puntos Yo creo Que por un lado Prochaska es un tipo Que lanza más volumen De golpeo Es un tipo Que te puede ganar Por puntos Creo que mejor Que Alex Pereira Pero que al mismo tiempo De esta forma Haciendo esa pelea De locura Haciendo esos Digamos lances Que hace Giri Prochaska Y después dejarse Pues la guardia baja E intentar de una forma U otra esquivar los golpes Creo que esto no es Algo que puedas hacer Contra un tipo Como Alex Pereira Si Alex Pereira te golpea Vas a caer Esto lo he dicho En múltiples ocasiones No me canso de decirlo Alex Pereira todo el tiempo Es un peligro latente Y en esta división De las 205 libras Alex Pereira es mucho Más complicado De finalizar Que en 185 Es un tipo Que con el corte De peso que hace No es tan incisivo Hace una muy buena Rehidratación Y por lo tanto Llega muy bien A esa pelea Llega muy bien A ese octágono Y esto es Sumamente peligroso Porque al tener un tipo Que número 1 Es muy grande Número 2 Tiene un alcance Sumamente significativo Y número 3 Y muy importante Tiene bombas atómicas En las manos Y para contra No lo vas a noquear Con facilidad Tienes que entrar En la corta distancia Tienes que entrar En los intercambios Tienes que lograr Golpear de manera significativa O digamos Hacerle mucho daño Para llegar a noquearlo Cuando te pasa Este tipo de situaciones Pues es muy complicado Que tú ganes Este tipo de peleas Y yo lo veo así Yo veo un Alex Pereira Muy bien posicionado Veo un Alex Pereira Que cada vez Que lo vemos En sus peleas Lo vemos aún mejor Con ese striking Que él tiene Cada vez lo depura Más me atrevo a decir Cada vez lo vemos Más peligroso O es por lo menos La percepción Que a mí me da Cada una de sus peleas Cada una de sus peleas Finaliza más fácil A sus rivales Por lo menos Fue lo que pasó Con Yamaha de Hill Un tipo que venía Con cierta aura De regreso El tipo que viene Del retorno Que va a acabar Con Alex Pereira Que es el que lo va a llevar Al suelo Es el que va a ponerle Una pelea realmente Complicada Realmente difícil En esta división De las 205 libras Termina Alex Pereira Por finalizarlo De una forma Sumamente rápida Sumamente sencilla Con ese gancho Que evidentemente Pues amaga Como si fuera Un jab Y termina por salir Ese ganchito corto Que termina Tumbando totalmente A Yamaha de Hill Y a partir de aquí Evidentemente Ground pound Y se acabó la pelea Eso es algo muy parecido Que puede ocurrir Con Yiri Prochaska Yo veo esta pelea Que no llega al quinto asalto Esta pelea va a terminar Por una finalización Y se los digo desde ahora Alex Pereira Va a finalizar A Yiri Prochaska Esto es lo que a mí Me da la impresión Que va a ocurrir Creo que Alex Pereira Tiene las armas suficientes Para volver a finalizar A Yiri Prochaska De la misma manera Que lo finalizó En una primera instancia Y Yiri Prochaska Evidentemente A pesar de que es un tipo Peligroso A pesar de que es un tipo Que tiene muy buenas combinaciones Tiene un striking Poco ortodoxo Pero muy efectivo Su tipo muy creativo También a la hora De la pelea de pie Pues me sigue faltando Eso con su defensa Tiene una defensa pobre Tiene una defensa Que es franqueable Es una defensa Que Alex Pereira Sabe como doblegar Ok Y que no es tan rápido Por lo menos Se ve que ha perdido Un poco la esquiva Yiri Prochaska Y por lo tanto Alex Pereira Al ser un tipo rápido En esta división También Al ser un tipo largo Al ser un tipo Que también Es un sniper Porque sabe cuando tirar Y cuando lanza Es muy efectivo Al tener toda esta serie De combinaciones Creo que Yiri Prochaska A fin de cuentas Va a salir finalizado Va a salir dañado Otra vez más Por parte de Alex Pereira Así que nada gente Yo lo dejo por aquí No olviden de suscribirse Y regalarnos un like Nos vemos en el próximo video No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse